Romas de mandarinas En la murada de vos, de ver como la bailabas Ay, callejón de la zafra, que me llevó a donde estaba Allá en el patio gallero, de don Máximo Peñalba Un bandoneón simoqueño, y la zamba y la morada A la florida volví, a buscar ti ya no estabas Del bandoneón de don Pancho, ni la zamba y la morada Caliente viento del norte, que te arranco de mi alma Genio de la florida, trapiches moliendo caña Con el pañuelo en el aire, tu mirada y mi mirada Del jugo se hace la piel, de la zamba enamorada Camino de cochuchar, como un poltro yo avanzaba Me llevaba a tu recuerdo, y la zamba y la morada El color de tus labios fue, la pancho del norte morada A la florida volví, a buscarte y ya no estabas Ni el bandoneón de don Pancho, ni la zamba y la morada Caliente viento del norte, que te arranco de mi alma Caliente viento del norte, que te arranco de mi alma Caliente viento del norte, que te arranco de mi alma El color de tus labios fue, la Note, que te arrancusó Caliente viento del norte, que te arranco de mi alma